Dime el nombre tuyo, ¿cuál es? El nombre mío es Alfredo Herrera Sánchez ¿A ti te roban y te dejan de nuevo? Oiga, me llevan todo, me acaban Ahí se llevan los tenis, se llevan el celular Se llevan unos chelitos que yo tenía ahí Esa gente acabaron con todo Es atrascando, es robando Que están ahí de ahí mismo, de ahí mismo del barrio De ahí mismo se critican ¿Dónde es eso? Eso es ahí en las 50, en la calle 50 En el Sánchez La Fe, ahí mismo Esos tígeres no duermen ahí de noche ahí Todo el día ahí ¿Le enseño a la fe cuál es? El enseño a la fe es subiendo Por el Eidon Jaime Después que uno baja, la baja Subiendo ahí arriba, ese es el enseño a la fe Como el que va para la piña Que las 50, las mismas 50 de la piña Pero que es ahí arriba ¿De qué manera va? Ellos en el traje Por atrás se metieron Uno parece que estaba se echando Y otro dándole seguimiento Chequeando a uno, que usted se duerma O hasta que usted no esté ahí dándole seguimiento ¿A qué hora fue eso? A Dios, esa gente se metieron ahí Como a las 2 de la mañana ¿Y tú estabas dentro de la casa? Yo estaba dentro No me mataron, no se sabe ni cómo ¿Y tú lo sentiste ahí? No, yo no sentí nada No sé si fue que esa gente me echaron Alguna empresa, alguna vaina Porque yo no sentí nada Nada, yo no sentí nada Y fue el mismo Dios Porque si yo despierto ahí Uno no es vaina Uno no tiene la mano amarrada Y con estos delincuentes No hay forma de comerte No ¿El nombre tuyo cuál es? Alfredo Herrera Sánchez ¿Entonces ellos te llevan hasta los tenis? Tú me dices Sí, los tenis Se llevan tres paredes de tenis Se llevan el celular Se llevan todo Acaban las carteras Y celulares La cédula Todos los documentos personales Todo Se llevan todo Ok, está bien Está bien Y no escuchó nadie escuchó nada Ni nada Es que hay vecinos Huyó Dí que hay vecinos Dí que huyó Dí que Y tú Dí que hay perro ladrón Dijo él Pero ese perro no le ladra Voy a ganar El perro no se mueve ni mismo Sí Pues está bien hermano Gracias Hasta descalzo te dejan Sí Me dejaron Me dejaron sin nada Ok, ok Me he gastado un papel Y tú ves que saca Y para la cédula Vea Que llevan todos los documentos Ok, pues está bien hermano Gracias